¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, parceros? Oiga, yo no me explico cómo es posible que existe gente que va al odontólogo y sin tener ningún dolor de muela. ¿Qué les pasa? ¿Están locos? ¿Son masoquistas? ¿O estarán enamorados del odontólogo? Oiga, pero me da pena esa gente que antesitos de empezar la pandemia se mandó a hacer ese bendito diseño de sonrisa. Sí, ese diseño de sonrisa que es carísimo. ¿Cómo? Millones de pesos invertidos para ocultarlos en un tapabocas de dos mil. ¡Ah! Eso es como tener la pinta de estrene del 31 de diciembre y que la mamá no le deje salir a chicanearla. ¡Ah! Y en esta linda y dolorosa profesión también existen en todos los estratos sociales. Tú te das cuenta cuando es estrato alto, no más cuando llegas al local. ¡Ah! ¿Qué digo local? Eso es una mansión hermosa, divina. Y arriba un letrero que dice Full Damon Ben. Y tú sabes que si esa vaina está en inglés, es costosita, es costosita. Aparte de eso, entras y te atiende la recepcionista, una modelo rubia, espampanante, pechugona, hermosa, que te pregunta si a la orden qué servicio deseas. Usted no le va a decir la verdad. ¡Qué vergüenza que usted fue porque se le quedó incrustado un recado en la muela coca! ¡No! Usted como todo colombiano es mentiroso y le dice ¡No! Vengo a cotizar un diseño de sonrisa. Y ella, ¡sólo vale 10 milloncitos de pesos! Y usted, ¡ay! ¡Está barato! ¿Sabe qué? Voy a dar una vueltica y ya vuelvo. Pero también está el doctor Estarato Medio, ¿no? El de Chucho, que ¿a dónde va? Pues al Seguro Social o a la EPS. Que lo cubre, ¿no? Que lo cubre. Son de estos doctores que hacen de todo menos estética. Por eso es que uno ve a esa gente con la jeta limpia, pero con esos dientes en un desorden. Eso parece una pelea de perros. Es más, parece que estuvieran montando en Transmilenio un diente encima del otro y una muela picha por allá atracando a todos los demás. Son de esos doctores que uno le pregunta ¡Doctor, con qué me saldrán estos dientes amarillos! Y le dice uno, ¡pues con una corbata marrón! Bueno, y también está el odontólogo Estarato Bajo, el del Maswell, que usted lo reconoce porque el local queda en toda la plaza de mercado. Y arriba un letrero que dice Cooperativa Distrital Odontológica La Rata Pérez. Este man lo bueno es que no cobra, cambalachea, te saca una muela picha por medio paquete de cigarrillos. Y usted va entrando y nomás desde la recepcionista que la ve una vieja jorobada, fea, coja, chiquita, con una chaguala acá que le cruza el ojo ciego y le termina acá en un tatuaje que dice ¡Continuará! Sí, sí, sí. Que uno la ve y uno dice ¡Ah, no! Esta vaina me va a salir, es gratis. Y te dice ¡Buenas a la orden! ¿Qué necesita? Cinco servicios, veinte mil pesos, yo pago la pieza. ¡Ay! Acá es donde usted dice ¡No, esto es un emporio comercial! Y no más porque el odontólogo no solo es chamán, es sobandero y vende minutos a celular. ¡Ah! Bueno, pero acá lo importante no es si usted es vidente, o sea, solo tiene dos dientes. ¡O es mueco! ¡O no tiene dientes bonitos! ¡O los tiene amarillos! ¡O los tiene negros! ¡O los tiene pichos! ¡Esto no importa! La verdad, lo que importa es sonreír, pero sonreír con el alma y con el corazón. ¡No, esto es un emporio comercial! ¡No, esto es un emporio comercial! ¡Yo no lo importante!